Así empezamos el día este martes 19 de septiembre, aires acondicionados descompuestos, equipo de cómputo fuera de servicio y pedazos de enjarres de paredes fueron los problemas que se presentaron en el Instituto Tecnológico de Hermosillo cuando inició el nuevo ciclo escolar. Se colocarán topes en el cruce de los bulevares Carlos Quintero Arce y Navarrete para controlar la velocidad de los automovilistas que transitan por el lugar. El Departamento de Bomberos de Hermosillo recibirá en donación un robot para combatir incendios en espacios de alto riesgo para el personal de la institución. En Ciudad Obregón fue encontrado sin vida el maestro Caleb Miguel García, quien en Hermosillo fue reportado como desaparecido el pasado 4 de septiembre. Se proyecta instalar ciclocarriles en calles recién rehabilitadas en Hermosillo.